Hola muy buenas señores, no hay chocolate, no, diablo, que ha pasado, iba a ser la única que iba a tener exclusivo en el planeta tierra, pero al final, ¿por qué playstation 5 no tendrá exclusivo? Según su propia definición, hay que decirlo así, hay que decirlo así, ya sabéis la campaña de desprestigio, barata, absurda que ha habido en contra de Microsoft, en contra de Xbox Series X, desde que se mostró la videoconsola, y resultó ser verdaderamente atractiva, tanto en diseño como en prestaciones, en cómo estaba trabajando de bien y de adelantado las señoras de Microsoft, eso puso nervioso a mucha gente. Entonces pues empezaron con las mentiras, a jugar semánticamente con qué es un videojuego exclusivo o qué no lo es, a repartir carnets, ¿no? Y bueno, la conclusión a la que llegaba la prensa, la propaganda, ya sin cabeza del amo, decían, bueno, pues un videojuego exclusivo es lo que diga Sony, o sea, así, rápidamente. Y dijeron, pues si los videojuegos de Xbox Series X, también se van a poner a la venta en la Xbox One, pues ya han dejado de ser exclusivos. Si salen también en PC, podemos, ya los vamos a nombrar exclusivos, porque playstation va a hacer eso. Bueno, para ahora nos llega la noticia. Fuente asegura que varios juegos para playstation 5, también llegarán a playstation 4. Bueno. Hobbyconsola, Vandal, Shataka y todos los medios esos, ¿no vais a hacer vuestra línea editorial o no vais a poner de ultra mega titular en vuestra página web ni nada de eso que playstation 5 no va a tener exclusivos tampoco? ¿Os vais a atrever o no os vais a atrever? Es la pregunta que todos nos estamos haciendo. Ya que estamos, ¿no? En este plan, diciendo intergeneracional, intergeneracional. ¿Qué es eso exactamente? Que es que yo tampoco, es que yo estoy tan perdido, lo siento. Supongo que soy ya muy antiguo y cosas de esas. No soy un pum, otro término maravilloso que ahora se han inventado. Algún graciosete, pum. ¿Qué es eso de intergeneracional? Bueno, vamos por aquí. Se espera que el playstation 5 llegue a finales de 2020. Esto lo publica Level Up. Level Up. Google. Google. Cliff Diddy. Cliff Diddy. Los de Level Up. Bien. Se espera que el playstation 5 llegue a finales de 2020. Sin embargo, hay varias cosas sobre la consola de Sony que son un completo misterio. Una de ellas es el catálogo con el que contará. Por esto, resulta interesante saber que según una fuente, varios de los juegos para la nueva consola también llegarán a playstation 4. Bueno, todos nos preguntaríamos qué fuente es. Pero si es que da igual. Porque los de hobby consolas, vandal y se ataca, publican las cosas sin importarle una... ¿De dónde viene la fuente? En su reportaje sobre las dificultades de Sony Interactive Entertainment, está enfrentando con el precio de playstation 5, que esto se ha publicado en todo el mundo, Takashi Mochizuki, periodista que escribe para Bloomberg, señaló que se espera que la transición entre playstation 5 y playstation 4 sea gradual. Ah, espérate, 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 pero eso no, eso, eso no, eso no es lo que nos estaban diciendo los de hobby consolas y toda esta gente que dice, no, es que tiene mucho sentido comprarse la playstation 5 porque corta de raíz con la playstation 4 y eso es lo que le da sentido. Ah, no, que ahora resulta que no. Que ahora resulta que no. Ok, ok, ahora resulta que se espera una transición gradual, vale. También mencionó que muchos de los juegos que sean lanzados para playstation 5 también estarán disponibles en la consola de generación pasada. ¿Cómo? 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 ¿Juegos lanzados para playstation 5 también en la playstation 4? ¿Cómo? Eso no es exactamente la misma estrategia que ha equipado serie aquí, que ojalá sea cierta, ojo, porque esa estrategia es la que veo yo perfecta. Y realmente son videojuegos exclusivos. Desde luego un The Last of Us 2 no lo va a poder jugar en una Xbox Series X. Lo que pasa es que como están haciendo malabarismos con el significado, con la definición, pues ahora vamos a verlos haciendo el ridículo. Retratándolos totalmente. Van a salir en la foto, plic, a ver ahora que tienes que decir. Listo, que haré un listo. En contra de Xbox Series X. A ver si voy a tener ya alguna arma para lanzársela. Alguna lanza para lanzársela a Xbox. Se van a quedar sin nada, sin ninguna clase de argumento negativo en contra de Microsoft. Ya no les va a quedar. Muchos de los juegos lanzados para PlayStation 5 también estarán disponibles para jugar en la máquina predecesora. Así que se espera que las ganancias de software y servicios de redes relacionados mantengan el desempeño del negocio intacto. Fueron las palabras del periodista. Contré, pero si esta es la misma estrategia de Microsoft. ¿Cómo es posible? Se espera que las ganancias de software y los servicios de redes se mantengan. Porque lo que vamos a hacer es mantener la llama viva de la PlayStation 4. Yo creo que tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad? Es lo inteligente. Y ahora, ¿qué van a decir los piperos sectarios? Y la prensa, que es peor que todo. ¿Qué van a decir ahora? ¿Van a cambiar otra vez? ¿Van a dar el volantazo? ¿Y qué van a inventarse? Para ver que han quedado totalmente con el culo al aire y en absoluto ridículo. Una vez más. Por aquí. Si bien no entra en detalles, este reporte parece indicarnos un par de cosas interesantes. La primera es que, al ser un cambio gradual de generación, PlayStation 4 seguiría recibiendo soporte con servicios y juegos. Algo que no sería sorprendente, puesto que ha pasado en generaciones pasadas. ¿Cómo? Pero hombre, pero... Pero hombre, pero hombre... Y aquí pone, la otra es que, a diferencia de Microsoft, con Xbox Series X en sus primeros años, Sony si quiere que PlayStation 5 tenga exclusivos, ya que no todos sus juegos estarán disponibles en PlayStation 4. Ah, vale, que los de Level Up siguen con la Monserga. O sea, los de Level Up dicen... Vale... ¡Chocolate! ¡Potencia! Vale... Habrá muchos juegos de PlayStation 5 en la PlayStation 4. Pero... Pero todos no, ¿eh? Esa es la diferencia con Xbox Series X. Todos no. Solo... Solo muchos. Va a ser un cambio... Gradual. Pero no va a ser... No van a ser todos, ¿eh? Que la Play 5 va a tener super mega ultra hiper exclusivo, ¿eh? Exclusivísima, exclusivísima. Dice... Joder, macho, tío. ¡Qué pereza que da! ¡Qué pereza que da! Oye, mira... ¿Por qué no hacéis una cosa todos juntos? ¿Por qué no hacéis una colecta? Y os vais todos juntos en fila india a comprar el Dreams. El Dreams se puso ya a la venta, ¿sí? Y se supone que está recibiendo muy buenas notas, ¿no? Vale, pues... ¡Ida a comprarlo! En vez de presumir de él en los foros, de la nota que se ha llevado, de las tonterías que se dicen, sobre el Dreams, ¡compradlo! En vez de presumir y decir, ¡No, pues el Dreams es mejor que el tuyo! ¡Me voy a terminar el bollicao! Dicen... ¿Por qué no lo compráis, lo jugáis y punto, terminado, y nos dejáis a los demás en paz? Pero no. Ellos siguen con su partido de furgol particular, que se da siempre en su mente, aquí Level Up una vez más. Dicen, ¡No, no! Pero todos no. Necesitan diferenciarlo. Ahora bien, es importante señalar, que Mochizuki, ¡Qué gran nombre! No especificó, si lo anterior se refiere, a juegos distribuidos por Sony, o por estudios y distribuidores, y party. Así pues, se desconoce, si será posible jugar alguno de los primeros juegos de Sony, para PlayStation 5, en PlayStation 4, o si su estrategia será ir de lleno con exclusivas. Ahora bien, es importante señalar, pero, Level Up, Level Up, de verdad, ahora bien, es importante señalar, que Sony, no ha hecho ningún comentario, sobre esta situación, vamos a ver, Level Up, de verdad, yo lo siento, tengo que pararme aquí, tengo que pararme aquí, habéis puesto, en una noticia, no muy larga, dos párrafos, de tres líneas cada uno, y los dos párrafos, empiezan de la misma manera, párrafos que van seguido, el uno del otro, ahora bien, es importante señalar, que, y justo más abajo, ahora bien, es importante señalar, que, de verdad, tío, redactor, no tienes más riqueza lingüística, que esa, tienes que empezar, no te has dado cuenta, de que estaba empezando, exactamente igual, los dos párrafos, y con las mismas palabras, tío, ahora bien, es importante señalar, pero es que, yo es que ya te imagino, en cualquier grupito de amigos, cada vez que tengas que decir algo, ahora bien, es importante señalar, o sea, tu muletilla particular, es esa, esa frase, entera, es la muletilla más larga, de todos los tiempos, madre mía, madre mía, es importante señalar, que Sony, no ha hecho ningún comentario, sobre esta situación, así pues, es mejor, que lo tomes, como un grano de sal, pese a que viene, de una fuente, que ha resultado, confiable, estaremos pidiendo, y te informaremos, cuando sepamos más al respecto, sigue este enlace, para ver noticias, relacionadas con Playstation 5, bueno, pues ya está, ya toda la prensa internacional, que se haga eco, si esta fuente, de mucha más confianza, que cualquier cosa, que es chorrada, que se diga, en Reddit, o en 4chan, o ya que estamos, en foro coche, y ya, cualquier cosa, oye, me sorprendería, que la prensa, le haga caso, a cualquier comentario, de cualquier usuario, de cualquier foro, bueno, entonces, ¿en qué quedamos? la Playstation 5, va a tener, o no, exclusivo, ay, 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 pues bueno, seguramente, pues Playstation 5, tendrá sus videojuegos, muy muy buenos, de salida, con la videoconsola, seguro que intentaran, dar golpes de efecto, bastante buenos, en ese sentido, pues ganaremos todos, yo como ya he dicho, me voy a comprar, de salida, la Playstation 5, me compraré, los videojuegos, que sean más significativos, más importantes, y desde luego, los que a mí, más me gusten, y por supuesto, me compraré, la Xbox Series X, también de salida, y me compraré, los videojuegos, más significativos, como por ejemplo, uno que, no le tengo demasiadas ganas, el Halo Infinite, pero, aunque bueno, yo lo voy a tener, desde el principio, con el Game Pass, pero bueno, en fin, que son cosas, que hacen gracia, esta doble vara de medir, que se emplea, con una y otra compañía, pero bueno, que estoy esperando, a que la directora, de Hobby Consola, haga una editorial, diciendo que Playstation 5, no tiene exclusivos, y los demás, exactamente igual, porque ya, al parecer, lo exclusivo, se trataba de eso, pues van a aparecer, los videojuegos, de Playstation 5, van a aparecer también, en Playstation 4, lo cual, es simplemente, para darle ese toque, de humildad, a esa gentuza, que han empezado a mentir, sin parar, echándole mierda, sin tener ninguna clase, de motivo, a Microsoft, pero que esto, es realmente una noticia buena, es que esto, es una noticia, muy buena, para el usuario, de Playstation 4, que es que, no se quede abandonado, de buena a primera, en cuanto se ponga, la Playstation 5, a la venta, ahora, seguro que mucha gente, acaba de despertar, y decir, pues no era tan mala, la estrategia, la de Microsoft, me parece muy bien, lo que ha hecho Sonic, claro hombre, claro, dos palmaditas, en la espalda, un colacao, y a la cama, en fin señores, vosotros lo pasáis, muy bien con los videojuegos, un enorme abrazo, a todos, muchísimas gracias de corazón, esta noche directo, por supuesto, ahí en Twitch, junto con mi hermano Hachi, y que estaremos hablando, sobre la película de Sonic, y también, luego más tarde, jugaremos, con algún que otro suscriptor, al Blading Edge, para hacerle un vídeo especial, mañana, muy chulo, muy chulo, estaremos ahí hablando, vosotros lo pasáis muy bien, con los videojuegos, en Instant Gaming, videojuego en formato digital, Resident Evil 2 Remake, por 15 euritos, y muchos videojuegos, por precios reducidos, y luego tenemos, por supuesto, lo que es Amazon, en el que estoy promocionando, la Xbox One X, continuamente, a muy buenos precios siempre, os dejo los enlaces, que lo pasáis muy bien, con los videojuegos, un enorme abrazo a todos, exclusivo, no exclusivo, al final, lo que sea bueno, para los usuarios, esto es bueno, para los usuarios, es malo, para la prensa, porque han quedado, otra vez, como cagancho, sé que, sale muy fácilmente, en la foto, que lo pasáis muy bien, con los videojuegos, hasta luego, hasta luego, What's up?